Hola que tal muchachones, como están? Espero que estén realmente bien. ¿Quieres aprender a poner marcos y bordes en tus imágenes? Photoshop es un útil programa de edición de gráficos, creado por la compañía Adobe System Incorporated y en la actualidad es la herramienta de preferencia de la mayoría de los diseñadores gráficos, fotógrafos o editores de imágenes para poder realizar sus trabajos, convirtiendo alguna de sus creaciones en obras de arte. En este nuevo video de Mira Cómo Hacerlo, aprenderás una técnica bastante útil que es muy usada por los diseñadores. Se trata sobre colocar bordes sobre nuestras imágenes. Primero, debes abrir el programa y dirigirte a Archivo, ubicada en la parte superior izquierda del mismo y seleccionamos la opción que dice Abrir. Esto hará que aparezca una ventanilla en la que exploraremos por nuestras carpetas buscando la imagen a la que deseamos editar y la seleccionamos. Ya con nuestra imagen abierta en Photoshop, tendremos que determinar si deseamos un borde alrededor de toda la imagen o si deseamos que dicho borde rodee un segmento específico de la misma. De esta misma manera, si nuestra preferencia recae en el primer paso nombrado, elegiremos la opción de Seleccionar Todo. Esta suele estar ubicada en el panel de herramientas del lado izquierdo del programa. Mientras que para la segunda opción, tendremos que elegir Selección y por ende delimitar cuál es el segmento de la imagen que deseamos bordear. Una vez seleccionado el espacio al que deseamos aplicar un borde, nos dirigimos dentro del menú Seleccionar al apartado que dice Modificar y a su vez a la sub-opción de Borde. Esto generará que surja un cuadro emergente, en el cual podremos determinar y modificar el grosor de nuestro borde mediante la cantidad de píxeles que tomará el mismo. De igual manera, seleccionamos los colores del borde mediante la paleta de colores que se encuentra en el lado izquierdo de nuestro programa. Y tras haber elegido el color de preferencia, haremos clic en el botón de Aceptar. Ahora, para añadirle al borde un toque de diseño extra, nos dirigimos a la opción de Relleno, ubicada en el menú de Edición. Dentro de la ventana que va a aparecer, deberás seleccionar las especificaciones que se aplicarán al nuevo borde de tu imagen. Nuevamente, recomendamos que hagas pruebas con las diversas opciones que esta herramienta presenta, para poder obtener el resultado buscado. Cuando hayas conseguido obtener el borde que deseas, solo resta guardar todo el trabajo realizado y exportarlo. Para esto, tienes que dirigirte nuevamente al menú de archivo, en la parte superior izquierda del programa y hacer clic en la opción que dice Guardar como. Tras colocarle un nombre a la imagen y seleccionar donde se guardará, ya tendrás lista tu imagen con un nuevo y reluciente bordeado. Y nada más mi gente, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Y si el video te gustó, no olvides dar un fuerte like y compartir este video. Recuerda visitar nuestra página web, donde encontrarás muchos tutoriales interesantes sobre el mundo de la tecnología. El link en la descripción. Adiós.